El ministro de Defensa de Turquía, Fikri Eshek, anunció que su país logró llegar a un acuerdo con la coalición estadounidense para que sus combatientes participen en la operación militar para la liberación de Mosul. Al margen de la reunión de los ministros de Defensa de los países del sudeste europeo, Eshek aclaró que no es posible tomar una decisión sobre el futuro de la ciudad sin Turquía. Eshek señaló que la participación de Turquía en la operación militar va a acelerar la limpieza de la región de la presencia de Daesh y advirtió que la participación de fuerzas que no pertenecen a residentes de la zona en la operación militar va a crear problemas muy peligrosos y dará lugar a una nueva ola de desplazados hacia Turquía. Las fuerzas iraquíes anunciaron que finalizó la segunda etapa de la batalla de Mosul con grandes victorias y la liberación de grandes extensiones en el sur de la provincia del control de Daesh. La policía federal señaló que han sido recuperados 352 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de las operaciones militares y que fueron liberadas más de 100 familias que se encontraban retenidas en manos de Daesh en la aldea de Bijuana al sur de Mosul. Nuestro corresponsal informó que el cuerpo antiterrorista logró controlar militarmente el perímetro del Hamdanía en el este de Mosul. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi pidió a la coalición de Estados Unidos impedir que los militantes de Daesh se trasladen desde Mosul hacia Siria. Al-Abadi señaló que el objetivo más importante de la batalla de Mosul es la liberación de la ciudad y la protección de los civiles, e hizo un llamado a Turquía para que reconsidere el tema de la presencia de sus tropas en suelo iraquí, renovando su petición para que Ankara retire sus fuerzas de Mosul colocándolas lejos de la confrontación. La UNESCO adoptó una resolución que considera a la mezquita de Al-Aqsa y la totalidad de la explanada de las mezquitas, Haram al-Sharif, como lugares sagrados islámicos y dedicados al culto. 24 países votaron a favor de la resolución palestina contra 6 países que se opusieron, mientras que 26 salvaron su voto y los representantes de dos países estuvieron ausentes de la reunión, que tuvo lugar en la sede de la UNESCO en París. El portavoz militar de las brigadas del Qassam, Abu Abayda, advirtió a Israel que pagará el precio si sigue demorando el cumplimiento del acuerdo sobre Shalit. En una locación con motivo del aniversario del acuerdo sobre Shalit, Abu Abayda señaló que la ocupación israelí trata de evadir el cumplimiento de lo que corresponde para un nuevo acuerdo sobre los prisioneros y previno a la ocupación israelí de sus presas en cuanto a la libertad de los presos que se darán en su debido momento, haciendo hincapié en que el factor tiempo no estaría nunca a favor del ocupante. El ejército egipcio informó de la muerte de dos militares en enfrentamientos con elementos terroristas en Sheikh Zayed, en el norte del Sinai. El ejército egipcio confirmó la continuación de las operaciones militares contra los grupos armados, señalando que irrumpió en refugios y cuevas en el que se ocultan los militantes armados. También anunció que atacó con artillería focos de los terroristas matando a seis de ellos, destruyendo sus depósitos de municiones y varios vehículos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.